Muy buenas tardes chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de Danny Pacheco 2002, gameplays, opiniones y demás. Seguimos con Dragon Ball Fills 5, porque esta serie ya neta, en serio, debo demasiado mucho a esta serie y debemos continuarla honestamente antes de que regrese a clases mañana, debo continuarla, entonces espero la disfruten, espero no sea el último capítulo de Dragon Ball Fills 5 porque ya la computadora creen que tiene un libro que se puede ver con algunas cosas. Bueno, nos quedamos el día de ayer en el 17, entonces hoy debemos jugar el 8 y el 9, entonces se puede tener el 10, entonces vamos a seguir en el torneo de artes marciales, vamos a ver como nos va. Así que bueno, sin más, vamos a regresar a donde nos habíamos quedado, perdón, nos habíamos quedado claramente, igual vamos a guardar la partida. Así que bueno, vamos a moverme a Broly, en este caso vamos a guardar, aunque no haya ningún lío, y así podamos, este, bueno, seguir, ¿no? Bueno, estamos en el nivel 8 y 9, entonces por lo menos adelantar estos dos niveles sería el de hoy, ¿no? Por cierto, muchas gracias por ver el directo de hoy, fue muy bueno, espero, no sé, Ángel, no te preocupes, el directo no vale, no te preocupes, es normal, así todos pueden ser, así, este. Vamos a nivel 8, nos queda mucha risa, nos queda mucha risa, nos queda mucha risa, como gritan Kakaroto, así que bueno, tenemos que comenzar, bien, otra vez Yamcha, quien no te había chingado, ¿no es eso? ¿Quién no te cansa? ¿Quién no se cansa Yamcha de pelear con Broly? O sea, ya van varias veces que lo enfrento Varias veces Por esto se me enfrento ¡No, no, 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 no Ok, sí, tal vez subestime mucho a Yamcha Pero, bueno, como todos sabemos estamos en el torneo de las artes marciales Así que hay que tener más percusión Debemos, este, no sé, hay que Hay que tener más percusión porque Más rivales van llegando, por ejemplo Ahí ya fue un dragón y un... No, no lo identifico muy bien, es que no me acuerdo muy bien ¡Cállate! ¡Cállate Yamcha! ¡Cállate! 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 No, no me acuerdo muy bien, honestamente y... Bueno... ¿Qué estoy diciendo? Pues al otro lado Eh... Estamos en el ocho... Empecé a derrotar rápido a Cha... A Yamcha, perdón, me estoy confundiendo con Cha... Me estoy confundiendo demasiado con Yamcha... O Cha... ¿Qué estoy diciendo por esas estupidez? No sé, no sé, no sé, no sé Eh... Es el... Quinto capítulo de Dragon Ball... No sé, por lo que ya tengo entendido Entonces, este... Me cae que... Llegamos a diez capítulos, me cae... Pero igual, por ejemplo, el capítulo final Sería en directo Si es que no se laguea Porque, pues, claramente no... No... No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Eh... Últimamente me han estado costando más trabajo Para los enemigos de la voz, etc. Porque... Con eso de la cámara Me gustaría hacer un grado más rápido Que sea, ya escuchan con las... Que... Ya ven que me dijo El video de Dragon Ball Que se va en los dos, pues, este... Ok, pasamos rápido al siguiente nivel Así que, bueno... Vamos a seguir salvando un poco de la cámara No puedo hacer su ataque ¿Saben? Aquí me quiero enfrentar a... A... A Goku A Kikaroto Porque ya quiero... Es lo que le falta Aquí, en la... En la panza, no más Sí, sí duele Así que... ¡Ganadores! Así que, bueno Vamos a seguir salvando un poco de la cámara O cualquier cosa Vamos a decir Vamos a irnos Vamos a irnos A nivel... Nueve A adelantarlo Mejor Que... Jugamos Y, pues... No atrasarnos, ¿no? Así que, bueno Ehm... El... El... Aquí lo enfrentamos esta vez ¡Krylin! 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 ¡Krylin, neta! ¡Krylin! ¡Krylin! Es un refrito de... Se podría decir que este capítulo es un refrito de... De... De enemigos... Que ya enfrentamos anteriormente O sea... Un mal... Uno que quiere enfrentar nuevos enemigos Bueno, sí, está bien el capítulo de ayer Sí... Hubo mejor Sí hubo... Nuevos enemigos Si lo... Lo admito Pero... Este segundo capítulo es un refrito del... 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 Del capítulo... Dos y tres No es algo... Combinados Diez nueve... ¡Veite! ¡Veintiuno! ¡Veintidós! ¡Veintidós! Ok... Dos y dos hits ¡Qué bueno! Toma, dos hits Toma, toma, toma Toma, toma Toma, Krylin Toma, toma Ahora se me hace más fácil jugar ese micrófono Ya que el micrófono es la cámara web Está mejor porque tenía aquí la... Esta cosa y tenía que estar jugando así No me acomodaba también por eso se... Tardaba en nada ¡Ah! No me... Por eso también me tardaba... Me tardaba mucho en... Terminar de jugar y por eso lo debía en partes Y aún sigo haciéndolo, pero... Así que... No puedo hacer mucho Krylin, 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 Krylin Sobre el directo de hoy... ¿Para qué sirvió el directo de hoy? Bueno, sirvió para que conocan a los chicos A Ángel, a Yoshi Para que se suscriban a sus canales Son nuevos youtubers Espero que se suscriban a sus canales Eh... ¡Ah! 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 En fin... ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos vamos al nivel 10 señores! ¡Ah! 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 ¡Bueno! ¡Ya pasamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya pasamos dos! ¡Así que! ¡Ya no vale! ¡Ah! 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 ¡Goku! ¡Goku! ¡Goku por fin! ¡Bueno! ¡Al niño! ¡Pero! ¡Pero! ¡Cacaroto! ¡Ya te encontré! ¡Hijo de...! ¡Goku por fin! ¡Goku! ¡Goku por fin! 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 Ok, no debo decir groserías. ¡Ay sí! ¡Tu bastón! ¡Tu bastón! ¡Tu bastón! ¡Tu bastón! ¡Tu bastón! ¿No? ¡Convirtete en Super Saiyajin! ¡Chey niño este! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¿Verdad? Bueno Y aquí si cuesta un poquito más porque no se le baja tanto la... la vida, entonces está aquí, lógicamente es Goku pero si te enfrentarás a un Super Tadeguin así que bueno, así que Kakaroto ven, Kakaroto Kakaroto ven aquí por favor ven aquí ahora ojo, si no uso audífonos de los normales es porque si no me adoro en los oídos ustedes verán siempre he usado, desde que tenía el micrófono anterior se me tenía audífonos, pero no ándale, no que no podría decir que vamos empatados digo honestamente, yo lo podría decir, creo que Goku y yo vamos empatados así que, eh bueno, eh eh, este sería el capítulo más largo de Dragon Ball así que espero no les moleste tanto eh no sé, ahora no sé por qué pero pero ya no bueno, igual porque también mi hermano lo pasaba, entonces este no sé por qué pasamos esos niveles por donde sí que los hemos jugado los bajos los bajos los bajos, los bajos los bajos ya, ya, knockout, knockout, knockout a Goku knockout chingada wey, pues que lógicamente seres, bueno si tienes la cola lógicamente pero no 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 así que bueno vamos a salvar y nos vamos a la siguiente al nivel 11 bueno, yo al parecer creo que es por saga entonces bueno tenemos una sagota de torno de las artes marciales entonces bueno así que quien enfrentamos es 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 Roshi no manches Roshi 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 señor Roshi el maestro Roshi y Shiba no 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 ok, va a costar más trabajo esperaba pues si porque es que ya me quito demasiada un poquito demasiada entonces yo le tengo que empatar Roshi Roshi no, otra vez es que hoy ya anda no por ejemplo no me competí en Super Saiyajin si es un Super Saiyajin pero este no como es digo no vamos a llegar a la mitad no 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 es que este video imagínense que va a ser contra Freezer o sea espero no lo enfrentemos ¿verdad? espero no que lo enfrentemos NO 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 pero no Si apareció, no, no apareció, en la película de Ocrolli apareció, ya ni me acuerdo, son más duros sus golpes honestamente, que golpes del cerdo mira, aguas, que golpes del cerdo con la espada, no, es que estos sí son los rivales, o sea, ahora también Yamcha y Grinning también sí son buenos rivales, no, esos osos y grandotes que vimos en el primer capítulo, no, así que bueno, no, así que este capítulo acabaría con esto de nivel, ya apenitas, apenitas, apenitas derrotamos a Roshi, entonces este, somos buenos, así que, es la primera vez que me dejan hasta la mitad, vamos a guardar, qué pasa hermano aquí, bueno, estamos a cuatro niveles de acabar, por lo que yo quiero, la saguita de Tornado de las Artes Marciales, estos son los niveles que faltan, bueno, estos son todos los niveles de Dragon Ball que hemos hecho hasta el momento, entonces, ya estamos en el nivel 11, entonces este, no sé, ah mira, aquí están, el 12 y el 13 están aquí, el 15 y el 16 igual están ahí, entonces este, nos falta mucho por recordar, apenas llevamos unos niveles de 28, entonces este, si les gustó el video denle like, si no nos quedan, suscríbanse a DannyPachiko2002games y más, vamos a seguir con el capítulo 2 de Dragon Ball 3, ahora fueron capítulo 9, fueron cuatro niveles, ya acabaron con cuatro, entonces, el próximo igual, vamos a acabar el 12 y el 13, el 15 y el 16, y ya acabamos, ¿no? Soy DannyPachiko2002games y más, bueno, para despedirme, ¿no? Entonces, este, maltención, espero les haya gustado el video, si les gustó denle like, si se nos en el canal, suscríbanse, falta otro video, así que no se preocupen, soy DannyPachiko2002games y más, y nos vemos en el siguiente Feliz Día de Reyes, Bye. Feliz Día de Reyes, Bye. Feliz Día de Reyes.